¿Por dónde comenzará a describir lo lejos que está el hombre de Dios? Esto ya no tiene comparación, muy pronto Dios dirá no aguanto más La indiferencia de mi más bella creación La indiferencia de mi más bella creación Muere la princesa Diana y el planeta se desvela En Somalia un iluvio mata a dos mil personas Pero al mundo no le importa porque son gente sin dinero Si el Hijo de Dios en un pesebre nació No sé cuál es el orgullo y la arrogancia de la gente Él siendo rico vino al mundo siendo pobre y humilde ¿Cómo puede dar la espalda a un mendigo que les pide un poco de su comida? O quizás una moneda si en tu casa el alimento se desborda y él lo tiene adónde ir Donde está el amor que Dios sembró Déjalo que florezca allá Donde está el amor que Dios sembró Déjalo que florezca allá Donde está el amor Como una cruda madre entra a un baño en una esquina Allí deja una vida y continúa con su rutina Fue un ser desamparado que murió sin culpa alguna El aborto no conmueve a este puto pecador Pero ante los ojos del que dio la vida es pecado Sigue siendo asesinado en primer grado Y eso Dios demandará Hay quien le quita la vida a su propia creadora Porque no le da dinero para mantener un vicio Con cuanta esperanza y con cuanta ilusión Que otras tienen a un hijo Donde está el amor Que Dios sembró Déjalo que florezca allá Donde está el amor Que Dios sembró Déjalo que florezca allá Donde está el amor 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 Donde está el amor